Nick Jonas, Justin Bieber y Harry Styles. Me caso con Harry Styles. Tendría una cita con Justin Bieber y creo que mataría a Joe Jonas. No me maten fans de Joe Jonas. Taylor Swift, con quien el must. O sea, ella para toda la vida. Selena Gomez, yo creo. Un rollo de un par de tequilas y Latino Night. Y mataría a Kendall, entonces. Difícil la decisión. James Franco, porque se la pasa bien y es un guapo. A James Franco, porque me pone en traje. Sí, lo mismo, es la pasión. Me das el amor y me das el orio. Iggy Azalea, mato a J-Lo con Nicki Minaj. Buenas noches. Iggy Azalea, Jennifer Lopez y Nicki Minaj. Con quien me caso, con Iggy Azalea. A quien mataría Nicki Minaj definitivamente y a Jennifer Lopez como una noche. Con Johnny Depp, James Franco, Sex y Killed, The Rock Johnson. ¿Por qué no me gustó su película de Hércules? Perdón, no es mi estilo. Con quien me caso, yo creo que con Kendall. Está hermosa, está hermosa. Pero no sé cómo sea, porque creo que está loca por sus hermanas. Selena Gomez, uff, sí, rico, rico. Está linda, muy linda que está. Justin no está nada perdido, el canijo. ¿Qué iba a decir otra cosa? Con la pena de todos, yo sé que es un éxito y un boom, pero Taylor Swift no me gusta. Me caso con Harry y I'll have sex with Nick. Mato a Justin Bieber, como creo que la mayoría de la gente que va a pasar aquí hoy va a decir. Con Nick Jonas me casaría con Justin Bieber nada más un ratito y al otro lo mataría. Taylor Swift, Selena Gomez y Kendall Jenner. Me casaría con Taylor Swift sin pensarlo. Estoy enamorado de Taylor Swift desde hace mucho. Una cita con Kendall Jenner, seguro. Con Nick Jonas, creo que es el más estable. A lo mejor a Harry, ¿no? Por el pelo, la greña. ¿A quién mataría? A Justin Bieber. Harry Styles, porque me cae muy bien y se hace muy guapo. Con Justin Bieber. No, 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 a Nick. Porque a lo mejor de los tres como que soy la que, soy menos fan de los tres. Pero es broma, no lo quisiera matar, me siento muy mala. Johnny Depp, James Franco y The Rock. Mary, sex. No sé, soy una persona comprometida, yo no puedo estar jugando esas cosas. Es que son muy raros, James Franco y Johnny Depp. Yo creo que ninguno de los dos tiene una de las dos categorías, porque quién sabe qué vayan a sacar. Oigan, de toda tu vida con los dos. No, no sé, ahí mejor decidan por mí, siento. Que voten. Con Johnny Depp me casaría, seguro. James, una noche, The Rock. Pero ese, sí, ese no lo pelaría. ¿Con cuál me casaría con Jennifer Lopez? Está hermosa esa mujer. Lo malo, lo malo es que seguro me divorcia, ¿verdad? Bueno, mataría a Nicki Minaj y la cita a la otra, ¿cómo se llama? Ella, ella. Esa mera. Un date ahí nomás para un coqueteo.